¡Jo, jo, jo! Digo, ¡jo, jo! La gente es de YouTube. Estamos aquí en un nuevo video que hagan. ¿Esta vez? ¡Sí! Sí, gente es de YouTube. Este es el primer video del año en el que... Ah, ¿cierto que es un vidrio o no? Sí, es un vidrio. No, si no lo entienden. Bueno, ahí dice... Trabajé súper. Ahí dice trabajé súper. Dicen otra letra, no sé por qué. Pero dice trabajé súper, ¿no? Hoy trabajé súper en la escuela, ¿no? Y como siempre yo les muestro, ¿no? Estas insignias. La de Yago, la de la estrella de inglés. Y el otro cartelito. Este es de tercero ya. Ya estoy en tercero, por si no lo sabían. Así que, gente, es de YouTube. Este nada más es un video, ¿no? Para otra vez mostrarle esto. Así que... Ah, también, si hay algunos compañeros de la escuela. Me lo voy a poner más acá porque están dando Bob Esponja. Están los compañeros de la escuela. No, y mañana voy a llevar la lupa porque me la pidieron. Mi papá me la va a arreglar hoy y la voy a llevar. Así que hasta aquí llegó el video. Porque voy a ver que Bob Esponja está ahí. Chau. A ver, vamos a hacer el chau chau. Pero... Miren, ¿eh, chicos? Chau. Chau. Miren esto, ¿eh? Así que... Hasta aquí llegó el video. Chau. Chau. Chau.